hola amigos espero se encuentren bien bueno el vídeo de hoy en sí quedó pendiente del vídeo anterior para no serlo igual se hizo largo el vídeo anterior con respecto a un vídeo de el canal amigo viva almoba quinta que había hecho un vídeo él hablando del pomo y bueno quería hacer lo mismo de los distintos pomos de los cuchillos bueno así que vamos a apuntar a eso me gusta hacer los pomos lógicamente más en los cuchillos que son full tank y bueno voy a mostrar las diferentes los diferentes pomos que yo hago que a mí me parecen bien no todos hacen los mismos pomos cada uno tiene su forma de hacer los pomos pero igual los hago variados pero en realidad lo que me interesa que que resalte el pomo y también tienen pasador el mismo pomo tiene pasador como se puede golpear romper algo para no darle por ahí con el lomo con la punta inclusive en una defensa propia no digo para que lo vayan a hacer me refiero para no llegar a algo trágico se golpean la cabeza con esto lo rompe la cabeza pero no lo digo para que hagan eso sino que para que no haga algo algo peor a no ser que tengamos en riesgo nuestras vidas pero bueno se puede golpear se puede hacer varias cosas con eso este es un pomo acá hay otro el compasador y a su vez lo que me gusta hacerle siempre si bien es el pomo es que a su vez me sirva también de guarda de tope para cuando agarre el cuchillo que no se me escape se me vaya de las manos entonces tengo un tope acá y también me sirve para los dedos si me quiero ir bien para atrás para un macheteo y esas cosas y entonces apunto a eso no y hacer unos detalles también porque porque me gusta esta es una daga y también tiene le hice este tipo de pomo porque un poco la silueta de la lima tenía un poco esa forma y bueno como les decía en el vídeo anterior apareció así y quería hacer ese pomo, y ese pomo fue. Acá hay otro también, este baja bastante redondo acá y viene plamo, pero es suave, no tiene bordes que raspen ni que lastimen. Este tiene más para toda la dactilera. Es otro tipo de pomo. Este es uno de los últimos que también hice, este tanto. Le dejé un pomo, no tan prominente como este, supongamos. Es un pomo más chico, pero un pomo, en fin, está el pomo. Uno puede martillar un clavito o algo para darle, le da con eso. Este es otro también. Otro tipo de pomo, viene así, con otra caída y pasador. Es otro tipo de pomo. Este es un pomo muy prominente, pero a su vez es una terrible guarda. Miren lo que es esta guarda. Aparte que el cuchillo es grande, es pesado. Tiene una pala, no sé, creo que tiene más de 6 de pala. Voy a tomar las medidas y todas esas cosas porque el video en sí está más dedicado al pomo, en este caso. Después me dicen qué tipo de video les gustaría ver, qué quieren que les muestre, pero en este caso estamos viendo lo que es el pomo. Acá tengo otro, este es un modelo del tipo táctico, pero que un cliente me encargó un cuchillo, le gustaba una forma de un cuchillo táctico, pero no lo quería con la guarda. Lógico de los cuchillos tácticos. ¿Por qué? Porque él lo quería para cortar el asado en la parrilla, como para ir al campo. Y con la guarda es medio molesto cortar la carne en la tabla y decir que toca primero la guarda y después viene el cuchillo. Y bueno, cuando lo hice, a él se lo había hecho, igual está subido el video, hay tres de estos cuchillos que ya lo subí al video. Era de, como este del cabo, de olivo. Y había hecho ese, justo vino un cliente, un cliente mío de mi trabajo, porque yo soy barbero, soy peluquero. Y tengo también un par del taller acá, que a veces mis clientes me preguntan, ¿qué hiciste? ¿qué es lo último que hiciste? Y ellos, bueno, justo vieron ese. Me dice, uy, me gusta, hacerme uno para mí, porque yo ya había, la idea era hacer otro más. Y bueno, terminé haciendo tres. Me dijo, yo quiero uno. Y entonces, bueno, le hice, nada más que el primero que hice, le hice una dactilera tipo como este. Tipo así. Lo quería así, bueno, lo hice así. Ya les digo, me agarró ese día que, bueno, tenía ganas de hacerlo como me lo pedió, pero generalmente no hago pedidos. Por ahí cuando tengo ganas, por ahí me gusta, como me ofrecen a hacer, lo hago, pero si no, ya les digo, yo hago el cuchillo, lo hago para mí. No me importa a mí si me lo compran, no me lo compran, yo me lo hago para mí, y lo hago para el canal, para mostrarlo al mundo, que vean mi trabajo. Pero no es que hago, ah, lo hago este porque quiero venderlo, no, no, no. Yo no vivo de esto. Eso les digo. Entonces agarré, se lo hice, se lo vendí también, y me quedó con ganas, quería uno para mí también. Y entonces me lo hice, lo hice con esta madera que se llama retamo, que esta madera me cayó por accidente, porque yo, en este caso, yo trabajo mucho con reciclado. Ahora tengo podar en un olivo, me junté troncos de olivo, lo tengo ahí para que se sequen, y esto había comprado, le había pedido todo raíz de olivo, como este. Y me compré 12 cachas, 12 pares. Me vieron la mitad como esta madera, pero la madera no era así, se veía más clarita. Yo pues no quiero dejar de hacer el video para mostrarle la madera. No decía mucho la madera. Entonces, como lo compré por una aplicación, le dije, me dice, bueno, querés devolverla, devolvéla. Digo, no, ahora ya está, le digo, está bien, me la dejo, le dije. Pero, ¿qué pasa? Estas maderas, yo no tienen ningún barniz ni nada. Le pongo goma en laca, tengo videos de cómo lo hago, tutoriales de cómo hago este trabajo. Le puse goma en laca, y la pasé al paño. Con pasta. Y cuando la vi, el resultado que quedó, es una, me encantó la madera. Y la madera se llama retamo. Y bueno, me hice este, y este lo hice con perclor duro. Y la punta la hice un poquito, un poquito hacia arriba. En realidad iba a venir acá más derecha. Pero, cuando recorté quedó así. Y dije, no, me gustó cómo quedó. Va a quedar así, y así quedó. Así que bueno. Y lo tengo. A ver si me aparece uno y me dice, che, lo quiero. Lo quiero comprar, y bueno, me lo paga, se lo vendo. Pero no, no me desespera. Me duele, le digo sinceramente, cuando yo vendo un cuchillo, le vendo un cuchillo a alguien. Esa persona me lo paga, lo que yo le pido, se lo lleva. Si yo le llego a decir, ¿sabés que me dolió vendértelo? No se lo digo porque queda como que, como que soy un vendedor, que se lo dije por, mirá lo que me compraste. Por eso no lo digo. Pero sinceramente, le debe pasar a todo artesano. Que cuando vendo una pieza, le duele un poco. Bueno, eso es lo que me pasa a veces a mí. Y ya, bueno, hace unos años que hago esto, y me sigue doliendo como el primer día. Bueno, ahora vamos a otro... Estos son los pucones, son pucos. El nombre se lo puso, ya le digo, el amigo Tim, del canal Mr. Weary Montaraz. Que a su vez tiene otro canal, que habla en español y habla en inglés. Es de Finlandia. De todo el mundo lo conoce, unos videos hermosos hace. En la nieve, en el trineo, hace buscrash. Me encantan los cuchillos que usa. Tiene todos los... Los leucu, los pucos. Y bueno, entonces yo le había comentado a él. Voy a hacer un pucos, pero lo quiero full tank, le dije. Como para que sea más fuerte, ¿no? Ojo que me encanta el pucos, ¿eh? Es algo que... En cualquier momento voy a hacer uno. Ahora estoy haciendo un leucu. Pero voy a hacer el pucos clásico. Con espiga oculta. Entonces le comenté cómo iba a ser el cuchillo. Pero de más pala. Y un poquito más grande. Tienen 14. Y los pucos tienen... 9, 10. ¿No? Y le dije que va a tener un poquito más de hoja. Un poquito más de pala. Con el visé más alto. Porque él a veces dice que le gusta el visé más alto. No tan escandy. Y le dije las medidas que iba a hacer. Y full tank. Me dijo. Eso van a ser unos pucones. Entonces, bueno. Ahí nació. Y a esto hice dos. Y le puse pucones. Así como me dijo el amigo Tim. Y así ese nombre le quedó. Y la verdad que me encantaron. Y miren el pomo que tiene. El pomo, esta silueta que tiene. Es que... Estos son de material reciclado. Eran de elástico de... No sé si eran de auto o de camioneta. El acero es 51.60. Y quedó esta silueta. Y bueno, se la dejé así. Tiene... Tiene un poco más de un centímetro de pomo. ¿Ven? Y este... Tenía... Sobresalía así también. La parte final del cuchillo. Por eso decidí hacer la hoja para este lado. Y me gustó mucho como quedó. Y mire como quedó el pomo. Tiene un pequeño bisel. Como un falso filo del lomo de cuchillo. Bueno, así... Así quedó. Y se lo mantuve. Me gustó. Cuando golpeé madera con esto... Penetra una madera. ¿Ven? Bueno, la silueta del cabo se la hizo así. Es olivo. Son un poco pesaditos. Pero me gustó mucho. Ahora le muestro otro pomo. Este es un machete kukri. No voy a hablar bien... Que digamos más del cuchillo para no hacerlo largo. Del pomo. Y le hice ese formato de pomo. Como termina... Que digamos... El pomo en madera de lo que es un kukri... De Nepal. En ese formato que tipo... Redondeado. Tipo abanico. Así que lo mantuve así el pomo. Con el orificio. Eh... Le... Hice unas muescas ahí. Es otro tipo de pomo. Y después tengo este. El waukri. Que el suscriptor le puso King Kong. No me tengo alejado porque es muy grande. Eh... El pomo... Antes de poner las cachas... Le soldé este pomo acá. Está bien soldado. Es un pomo diferente este a los otros. Y las cachas terminan donde termina el pomo. Si lo miramos de arriba... El ancho de las cachas termina junto con el pomo. Pero con este pomo... Uno tranquilamente... Puede clavar un clavo. Es un martillo. Con todo el peso que tiene el cuchillo. Pesa un kilo ciento ochenta. Este... Lo hace... Ya lo he subido un par de veces. Vídeos de este. Pero... Últimamente... Me están preguntando mucho por este cuchillo. La verdad que varios. En Instagram y todo. Todo el mundo... Me lo quiere comprar. Eh... La verdad que yo no estoy... Actualizado en los precios y esas cosas. Pero bueno. Les digo sinceramente. Yo pedía mil quinientos dólares por este. No me voy a deshacer de él así nomás. Así como puede ser muy barato. Como para otro puede ser muy caro. Así que hasta ahora... Me dijeron si yo lo quiero. Si sabía que iba a salir caro. Pero no... No pensé que ese precio. Así que bueno. Pero hay de todo. Si quiero podría pedir. Depende de donde son. No quiero decir... La venta es igual para todos. Pero... Eh... Vamos a decir verdad. Si yo que sé. Me aparece un jeque árabe. Y yo le digo mil quinientos dólares. Le decidí. Pero que barato. No lo quiere. ¿Me explico cómo son las cosas? Eh... A veces los... Los precios son incalculables. De las cosas. Pero... Menos de eso. Eh... No me voy a deshacer de cuchillo. Así que hoy por hoy está eso. Mil quinientos dólares. Mil quinientos euros. Ese promedio. Este. Eh... No quiere decir que todos los cuchillos lo vendan a ese precio. Este está eso. Después el cuchillo... No sé. Eh... Así como este... Eh... Lo puedo vender... Eh... 80 euros. Eh... Esto lo vendo a 150 euros. Eh... O dólares. No sé. Si lo tengo que vender. Y así, bueno. Todo distinto precio. Tengo más a decirle también. Ya les digo. No... Aparte que tiene una vaina con pelaje. Miren que... Eh... Esos serían los precios. Si... Si alguno me pregunta por alguno. Pero... En sí. Eh... No... No es que me dedico a vender. No voy a ninguna feria. Ni nada. Tampoco tengo tiempo para todo eso. Bueno. No lo quiero hacer más largo el video. Espero que... Le haya gustado... Eh... Los cuchillos. Eh... Los pomos que digamos. No. Más que los cuchillos. Los pomos. Porque el video. Está referido al pomo. Así que bueno. Gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video.